Esta escena quedó grabada para hablar sobre la calidad profesional de la policía en Nicaragua. Un agente antidisturbios amenaza al periodista Yeltsin Espinosa Reyes de la plataforma Nicaragua Actual. Reyes, junto a otros periodistas, daba cobertura a una manifestación opositora cuando un contingente policial se abalanzó sobre los reporteros. Yo no conozco a Alan Timotín, no sé quién es. Yo he dicho que él posiblemente me conoce porque o tiene familia dentro de esa jurisdicción que él mencionó o simple y sencillamente tiene los datos del Consejo Supremo Electoral que para nadie es un secreto, mucho menos para las autoridades pro gobierno en estos momentos. Reyes cree que este agente no pudo ocultar su odio personal y aunque está seguro que no habrá sanciones institucionales por esta actitud que contraviene los códigos de conducta de la policía, la imagen sirve para constatar ante el mundo la violencia que vive la prensa independiente en el país. Cometió un error muy grande que no lo denuncié yo en primera instancia, sino las mismas grabaciones de los demás periodistas que captaron el momento. Aparentemente, él se durmió en sus laureles y el odio personal que tiene, porque es un odio personal, lo dirigió sin medir consecuencias y esto, cuando yo hablo de consecuencias, quiero ser muy enfático, consecuencias de denuncia periodística, porque no va a tener absolutamente ninguna reprensión, no va a tener absolutamente ningún llamado de atención, porque se está trabajando de esa forma para intimidar, para acosar, para hostigar y para hacer a los periodistas desistir de su ejercicio profesional. Los reporteros que fueron víctimas de esta agresión informaron que los oficiales recibieron la orden de agredir a la prensa. Hasta ahora, ni el gobierno ni la policía han dado su versión sobre lo ocurrido, a pesar que varios organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han condenado la amenaza.